Ya le doy la palabra al diputado Portillo Cuadra, que tiene que ver con las reformas a los delitos de corrupción. Diputado Portillo Cuadra tiene la palabra. Que dice convocatoria de las comisiones, artículo 48. Las comisiones sesionarán según la convocatoria que realice la presidencia de la Asamblea. En la sesión plenaria correspondiente y de manera extraordinaria, cuando después de la reunión que ha sido convocada, así lo acuerde ésta. Yo podré tener diferencias con el señor presidente de la Asamblea Legislativa, pero su autoridad la respeto. Podremos estar en desacuerdo por visiones partidarias. Pero la autoridad del presidente de la Asamblea no la puedo obviar, porque no es un tema partidario. En ese sentido, yo no me siento legalmente convocado a esta reunión, porque la presidencia no tiene facultades para convocar de manera extraordinaria, cuando el presidente de la Asamblea ya fijó una fecha, que es el lunes 6 a las 14.30 horas. Si existiera, presidenta, alguna urgencia de aprobar algo, no sé qué, pero algo, entonces, presidenta, con su venia, pero yo no me siento legalmente convocado a esta reunión, voy a pasar a retirarme, de tal manera que voy a pasar a retirarme y voy a estar en mi oficina laborando. Muchas gracias, presidenta. Vean, parte de estar acá como diputado es la responsabilidad de quedarse hasta el final de las comisiones, que es lo que le ha pasado al diputado Portillo Cuadra. Usted se retiró, bueno, creo que ahora la razón para retirarse no es el llamamiento a esta comisión, sino que aquí se va a discutir sobre los delitos de corrupción. Y para efectos que el pueblo salvadoreño quede, y efectos que quede grabado, esta comisión en la anterior convocatoria no se cerró. Que el diputado Portillo Cuadra no tenga la responsabilidad de quedarse hasta el final de la comisión, o que dentro de su misma fracción no le den la información, sigue demostrando la gran irresponsabilidad que hay por parte del Partido Arena. El artículo 41 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa es claro en señalar en el dientes, establecer quórum, suspender en caso de ser necesario, reanudar. Acá no estamos asistiendo a una nueva convocatoria de la comisión. Esta comisión no se cerró y la estamos reanudando. Pero entiendo el temor del diputado Portillo Cuadra, al no tener la capacidad de como fracción Arena dar los votos para la reforma al artículo 32, que tiene que ver con los delitos relativos a la corrupción. Y es importante que el pueblo salvadoreño le quede claro. Recordemos los 5 millones que se robaron en el periodo de Alfredo Cristiani, presidente de Arena. Los 60 millones del gobierno de Calderón Sol, presidente de Arena. Los 150 millones del gobierno de Francisco Flores, presidente de Arena. Los 300 millones del gobierno de Antonio Saca, presidente de Arena. Y luego tenemos los 350 millones del gobierno de Mauricio Funes y los 150 millones del gobierno de Sánchez Serén, presidente del FMLN. Si el diputado Portillo Cuadra, ya le doy la palabra, diputada Inargueta, si el diputado Portillo Cuadra se retira de esta comisión, no es porque su convocatoria ha sido ilegal, sino porque su fracción sigue siendo y demostrando que son cómplices de la corrupción. Y es lamentable, porque era la oportunidad de demostrarle al pueblo salvadoreño los argumentos que dijeron en campaña. Pero, en fin, acá estamos los diputados honestos que tenemos el mandato claro de hacer y realizar las reformas respectivas para entregarle a la ciudadanía las reformas necesarias para transformar sus vidas. Y la corrupción ha sido un cáncer severo que nos ha afectado. Así que, diputada Inargueta tiene la palabra, luego el diputado Walter Cotto. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Un saludo a la población salvadoreña que le da seguimiento al desarrollo de esta comisión. Yo estoy aquí porque vengo a trabajar a la Asamblea Legislativa, porque estoy en mi oficina todos los días en esta Asamblea Legislativa. Pero también debo decir, y que esa es parte también de la responsabilidad que tenemos los diputados y diputadas. Sin embargo, debo decir también que no es la primera vez que esta comisión y otras comisiones en esta Asamblea Legislativa tienen como su forma de trabajo el dejar las comisiones abiertas. Pero ya ha pasado aquí, en esta comisión, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Entonces, ¿a qué convocatoria le hacemos caso? ¿A la oficial, que es la del Presidente de la Asamblea? ¿O a una convocatoria por correo electrónico que llega a las 10.30 o 11 de la mañana, ahora notificando la reanudación de las comisiones? ¿Y no se trata que los que estemos aquí o los que nos vayamos estemos o no de acuerdo con el combate a la corrupción? Claro, yo debo decir que estoy totalmente de acuerdo con el combate a la corrupción. Venga de donde venga, donde sea que se origine, como la corrupción que se está dando en estos momentos en el gobierno, no, por ejemplo, vea. Entonces, uno puede decir, pero lo que aquí se va a estudiar tiene serios vicios de inconstitucionalidad. Y en ese sentido, no podemos ser parte de este proceso. Puedo decir también que es importante que quede claro para la población salvadoreña. Lo que aquí vaya a ocurrir ahora no tiene nada que ver con ese tema de que si están o no de acuerdo. Es el proceso como lo han venido haciendo. La convocatoria para esta comisión vía correo electrónico a mí me llegó a las 11 de la mañana. También yo paso a retirarme en ese sentido. Diputado Walter Cotto tiene la palabra. Ojalá se quede la diputada un momentito, así como nosotros la escuchamos. Bueno, ya se va. Salud, pues. Bueno, el tema que hoy nosotros vamos a tocar es un tema que toca la corrupción. Y lógicamente el diputado que se ha visto que es una de las personas que defiende mucho la corrupción en este país y a todos sus estamentos en diversificación de clases, notamos y nos damos cuenta que no quieren que esta clase de normativa se dé por aprobada. Últimamente el diputado seguramente anda algo sensible y debemos entenderlo. Igual, esta comisión se puede y tiene las facultades legales para poder sesionar esté él o no esté. De todas maneras, ellos son el pequeño grupo que representan, minúsculo grupo, ya no son trascendentes. Y si ellos deciden el hecho de querer retirarse, pues, está bien. sin embargo, señora presidenta, quisiera hacerle un llamado a que se emita la sanción correspondiente al diputado Portillo Cuadra y también a la diputada Dina Argueta. Paso 1 Son 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 ¡Gracias!